Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Apo Identificación Vehicular. En esta oportunidad estaremos conociendo una de las marcas de lujo que verdaderamente nos muestra lo que comprende el término lujo como tal, además de su bien marcada distinción y clase que la distingue de otras marcas de alta gama que actualmente existen en el mundo de los vehículos y que son consideradas de lujo. Pero lo mejor de todo es que descubriremos en qué aspecto y el por qué esta marca es considerada la número uno en el mundo. Así que te invitamos a quedarte hasta el final del video y juntos descubramos a qué marca nos estamos refiriendo y qué es lo que la ha colocado en el lugar privilegiado de ser la número uno en el mundo. Pero antes, te invitamos a suscribirte a nuestro canal totalmente gratis y darle click a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos que subimos semanalmente relacionados a este apasionante mundo de los vehículos. Así que sin más, empecemos. Iniciaremos preguntándonos lo siguiente, ¿Quién no reconoce el siguiente lobo? La verdad es que si eres un amante de los vehículos, es casi imposible no reconocerlo, ya que esta le pertenece a uno de los gigantes, por no decir el más grande fabricante de vehículos en todo el mundo, nos estamos refiriendo nada más y nada menos que a la marca Toyota. Este fabricante es bastante conocido en el mundo automotor por la excelente calidad de sus vehículos, los cuales son distribuidos en diferentes países, no solo de América, sino también países europeos e inclusive en el mismo continente asiático, ya que en este último continente es en donde se encuentra ubicada su principal fábrica de vehículos. Pero al decir gigante, no creas que estamos exagerando, ya que en la realidad esta marca produce la pequeña cifra de más de 10 millones de vehículos al año en su producción, y obviamente ello requiere diferentes plantas de producción, por lo cual actualmente podemos ver que Toyota ofrece vehículos de diferentes fabricaciones, entre los cuales destacan sus vehículos de fabricación tailandesa, argentina, indonesia, inglesa, americana, y sobre todo la fabricación más demandada en el mundo, que es la japonesa. Es así como podemos darnos cuenta que Toyota es una de las marcas con mayor demanda de usuarios en todo el mundo, pero como en todo, hay un gran sector en el mercado americano y europeo bastante exigente, ya que dichos sectores se caracterizan por sus vehículos de alta gama y bastante lujosos. Es por ello que Toyota se vio obligado a lanzar en el año 1989 su marca premium llamada Lexus, la cual significa Leverry Export United States, ello en concordancia que era el mercado americano, quienes exigían con mayor presión a Toyota que lance una marca exclusiva que pudiera competir con los lujosos Mercedes-Benz, Audi y otras marcas de alta gama que ya tenían su nombre bien ganado en el mercado de lujo de los automóviles. Es así como Lexus lanzó su primer modelo LS400, el cual se llevó a comercializar en todo Estados Unidos, en donde llegó a tener bastante aceptación con las cifras de 64.000 unidades vendidas en su primer año, a diferencia del gigante Mercedes-Benz, quienes llegaron a vender 75.000 unidades vehiculares, una diferencia solo de 11.000 unidades en su primer año de ventas, lo cual definitivamente fue mucho más que aceptable. Y si bien es cierto, aún la marca Lexus no ha logrado derrotar del todo a las marcas lujosas de fabricación alemana, pero lo que sí no podemos negar es que logró darles un remesón de alerta, ya que este gigante japonés estaba incursionando en su selecto mercado de lujo, con lo cual logró ponerlos a la defensiva, ya que gigantes como Mercedes-Benz y BMW comenzaron a recortar costos para abaratar sus productos y seguir manteniendo a sus usuarios fieles a sus marcas. Sin embargo, la marca Lexus, fiel a su lema, la implacable persecución de la perfección, ha venido expandiendo su mercado a países como Inglaterra, Canadá, Australia, España, entre otros, por lo que actualmente se dice que Mercedes-Benz es famoso por sus estilizados diseños, BMW por su muy buen funcionamiento de sus vehículos y Lexus por sus lujosos acabados. Prueba de ello es su super deportivo Lexus LFA, el cual sin duda no tiene nada que envidiarle a otros deportivos disponibles en el mercado, llegando inclusive a alcanzar los 100 km por hora en solo 3,7 segundos. Y ahora viene la mejor parte del video, conocer qué es lo que ha posicionado a Lexus en el primer lugar en todo el mundo. Si bien es cierto, decíamos durante el video que la marca se caracteriza por sus lujosos y finos acabados, pero en sí no es ello lo que ha llevado a Lexus a ser la número 1 en el mundo, sino el tema de la hibridación, ya que actualmente Lexus es la marca que ofrece la gama más amplia de modelos de este tipo, no teniendo hasta la fecha ningún competidor directo, cuyos vehículos consisten en un tipo de motorización que combina un propulsor de gasolina con otro eléctrico, de los cuales entre sus modelos más conocidos tenemos el LC500, el cual nos ofrece ambas tecnologías, pero lo mejor de todo es que pese a estar centrados en el tema de su motorización híbrida, aún mantiene su enfoque super deportivo junto al estilo y el lujo de un verdadero Coupé Premium que lo caracteriza. Adicionalmente te enseñaremos la forma más efectiva para que puedas detectar un vehículo original de la marca Lexus sin lugar a error, así que presta mucha atención. Lo primero es ubicar el número de identificación vehicular, el cual muchas veces es llamado erróneamente número de chasis, el cual lo vas a encontrar en tu tarjeta de propiedad o inclusive en el propio tablero del parabrisas, de dicha numeración deberás verificar que esta conste obligatoriamente de 17 alfanuméricos, de los cuales sus dos primeros dígitos contados de izquierda a derecha, para que nos indique que estamos frente a un Lexus japonés original deben corresponder a las letras JT respectivamente, ya que la letra J para todos los vehículos nos indica que es de fabricación japonesa. Si deseas aprender a reconocer las fabricaciones de las diferentes marcas fabricantes que existen en el mundo, te invitamos a seguir nuestro curso totalmente gratuito de identificación vehicular, cuyo link te aparecerá acá en la parte superior. Bueno amigos, espero les haya gustado el video, no olvides darle like y compartirlo con aquellas personas a quienes les pueda ser útil esta información. Recuerda que si tienes alguna duda o sugerencia para un próximo video, puedes hacérnoslo llegar en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar esta campanita para que recibas una notificación cada vez que subamos un nuevo video y así no te pierdas ninguno. Hasta la próxima.